Fíjate que mis padres son argentinos y mi papá vino a jugar aquí en el año 55, después de que había sido campeón del Atlas, vino a jugar con el Atlas. Y después se regresó a Argentina y allá nací yo y al año se vinieron para acá otra vez mis padres y pusieron un restaurante y así empezó toda la gastronomía de la familia. Pero yo empecé a jugar fútbol de chico en la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuando ya iba a debutar me tuve que ir a Argentina a hacer mi servicio militar porque yo nací en Argentina, aunque de un solo año, imagínate, soy más mexicano que los chilaquiles. Pero agarré y me fui a Argentina a hacer el servicio militar, después regresé y me contrató el Atlas. Ahí empezó mi carrera futbolística. Jugué en el Atlas un año y me fui a España a Las Palmas y después regresé nuevamente al Atlas. Estuve ocho años más, después dos años en Toluca y un año en la UDG donde me retiré. Bueno, la verdad es que al equipo que más me encariñé fue al Atlas, porque el Atlas tiene una cosa curiosa. No gana títulos, pero sí gana mucha afición y es un equipo muy querido. Y la verdad, yo me sentía muy a gusto con su afición porque siempre estaba presente, siempre estaba su apoyo. El Atlas es impresionantemente cómo lo apoya la gente. En ningún equipo sucede. Aquí en México, solo el Atlas, que a pesar de que no gana títulos, tiene tanta afición. Después de Monterrey y Tigres, el Atlas fue el que más gente metió a su cancha. O sea, todavía mete más que América y que Chivas. Eso es algo increíble. Un equipo que no gana títulos, que meta tanta gente al estadio. Así es el Atlas. Mi ídolo en el fútbol. Híjole, bueno, la verdad reconozco que Pelé fue alguien muy importante. Maradona también. Y en este momento a mí me llama mucho la atención Messi. Messi me parece un jugador increíble. Tiene mucho más gol que Maradona y es mucho más hábil que Pelé. Pero no ha ganado con Argentina lo que todo mundo quiere que gane, un título. Y eso complica la situación para consagrarlo como el mejor de la historia. Bueno, en la familia, fíjate que hay muchos futbolistas. Mi papá fue futbolista. Mi hermano Gerardo también jugó en el Atlas. Tengo un primo, Daniel Mamana, que también jugó en el Atlas. En la familia hay muchísimos futbolistas y se habla, en la mesa se habla de fútbol. Se habla todo el tiempo de fútbol y desde niño, pues lógicamente, tanto, 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 que me encantó, me apasioné. Pues ha sido mi vida el fútbol. Es una cosa impresionante y mi vida ha sido el fútbol. Así es. Mira, yo no soy de la gente mayor que piensa que todo pasado fue mejor. No creo en eso. Yo creo que ahora ha mejorado muchísimo el fútbol. El fútbol técnicamente son mejores los futbolistas. Físicamente son más completos. Hay entrenamientos más sofisticados. Hasta la vestimenta cambia en favor. Los zapatos, el balón, todo en favor del fútbol. Yo pienso que ahora se juega un mejor fútbol que antes. Hay atletas, son atletas. Es impresionante. Por eso yo siempre digo, Messi, a mí se me hace increíble que lleve más de 600 goles. En esta época donde hay atletas, donde hay porteros que entrenan todos los días, dos, tres veces al día. Y sin embargo, Messi destaca sobre los demás. Por eso yo digo, qué bárbaro. Ahora son mejores que antes, definitivamente. Por ejemplo, en el tiempo de Pelé, entrenaban tres veces por semana. No era lo mismo. Ahora entrenan todos los días, dos veces. Y una alimentación especial y todo. Y sin embargo, Messi hace cosas increíbles. Que mete dos, tres goles. Igual Ronaldo, pero yo siempre me he quedado por Messi. Yo siempre les digo a la gente que quiera entrar al fútbol, que así como todo en la vida, se abren y se cierran puertas. Lo importante, y los que llegan son los que insisten, los que dedican todo su tiempo para conseguir algo. Y los que quieren jugar fútbol son los que insisten, insisten, insisten. Y se cierra una puerta y abren otra, y se cierra otra y abren otra. Y nunca dejan hasta que logran su objetivo. Esos son los que llegan. Conocí muchísimos jugadores con muchísimo talento, con muchísima calidad, pero no hacían el gran esfuerzo que se tiene que hacer ahora para llegar a primera división. Ahora son millones de gente que quieren jugar en primera división. Niños, millones de niños que quieren jugar en primera división. Y en primera división, ¿cuántos son? 500 futbolistas nada más, en primera división. De un país, por ejemplo, tan grande como México, que tiene 130 millones de habitantes, la mitad son hombres. Y casi todos quieren jugar fútbol, y sin embargo, solamente 500 llegan, 500 profesionales. Y aparte traen extranjeros. O sea, es muy difícil jugar en este momento, en estos días, fútbol profesional. Por eso llegan los que insisten, los que dedican todo el tiempo, los que se preparan mejor. Una vez estábamos jugando para Las Palmas, yo jugué en España en Las Palmas, y hacía un frío tremendo. Yo no estaba acostumbrado a ese frío. Y llegamos al vestidor, y yo decía, ¿qué es esto? Íbamos a jugar contra el Rayo Vallecano, y estaba a 7 grados bajo cero. Yo, por supuesto, que no estaba acostumbrado a esas temperaturas. Entonces, allá acostumbran a tomar un poquito de whisky antes, o ginebra, o algo, para poder entrar en calor. Entonces, les dije, a ver, denme un traguito para poder entrar en calor. Y ya me tomé mi traguito, pero seguía teniendo frío. Y les dije, no, otro traguito, por favor. Y ya me tomé otro, y no se me quitaba el frío. Y total, dije, otro, en el tercero se me quita. Y ya me lo tomé, y me empecé a sentir muy mal. La verdad, dije, ¿qué es esto? Ya me estoy sintiendo muy mal. Bueno, total, empezó el partido, y yo me caía y me reía, porque la verdad, andaba medio sacado de onda. Y el entrenador me gritaba, ¿qué tienes? ¿qué tienes? ¿qué te pasa? Y yo, no, no, estoy bien, estoy bien. Y me fui recuperando. Increíblemente metí un golazo que me llevé a todos. Lo que es estar tan alegre que, la verdad, hasta metí un golazo, ganamos muy bien. Y, bueno, pues esas anécdotas curiosas que medio borrachito jugué un partido en España. Bueno, un saludo para Legends, con mucho cariño a todos los que ven este programa. Y muchas felicidades. Gracias.